Lote número 35, son 8 machos de levante. El peso total para ellos es de 2.370 kilos. Peso promedio para cada uno es de 296 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 7 y 34 de la mañana. Lote número 35, son 8 machos de levante. Lote número 35, son 8 machos de levante.